Hola, mi nombre es Yasmín y en esta ocasión les traigo el caso de Margarita Gracheva, una mujer rusa que tuvo que soportar un infierno junto a su esposo y terminó con una mano piónica. Pero antes no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle like a este video, además de seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito y en la descripción. No te olvides de dejar un comentario diciéndome qué caso quisieras que aborde en mi siguiente video. La historia de Margarita y Dimitri, quienes son los protagonistas de esta historia, se conocieron en la escuela secundaria. Sin embargo, llegaron a formar una relación en la universidad. Juntos vivirían en la ciudad de Moscú. Los problemas empiezan cuando Margarita obtiene un empleo como publicista de un periódico reconocido de Moscú. Mientras que Dimitri, pese a tener una licenciatura en psicología, solo logró tener un trabajo como montacargas. Dimitri empezó a comportarse de manera agresiva con ella, empezó a beber más y a quejarse por varias cosas de la casa, al punto de volverse celoso y muy posesiva. Dimitri encuentra unos mensajes entre Margarita y un compañero de ella del diario, pero estos mensajes no tenían nada de malo. Pero él advirtió a Margarita que si ella llegara a serle infiel, él sería capaz de vengarse de una manera súper macabra. Fue entonces cuando Margarita decide ponerle un fin al matrimonio y le propone la idea del divorcio a Dimitri. A él no le gusta para nada esta idea y lo que hace es tomárselo a chiste y además provocar en ella varios hematomas. Y estos hematomas fueron vistos por los hijos que ellos tenían. Bien, cabe resaltar que después de que él jurara vengarse, la amenaza con una arma blanca y ella inmediatamente va hacia las autoridades al levantar una denuncia. La policía de turno le dijo, nos encargaremos de su caso hasta 20 días después. Y ella al preguntarles por qué después de 20 días y para entonces ella ya ni siquiera podría estar en este mundo, la policía le contestó que eso se debe a que muchas mujeres se arrepienten de denunciar y hacen papeleo innecesario. Cinco días después de la denuncia presentada, el caso fue desestimado por falta de pruebas y Dimitri fue condenado a pagar 132 dólares por la amenaza con el arma blanca, lo que equivale a 10.000 rublos. En la mañana del 11 de diciembre del 2017, Dimitri se ofrece a conducir el auto y lleva a los niños a la escuela y le propone a Margarita llevarla a su trabajo. Sin embargo, en el trayecto, él se desvía y lleva a Margarita al bosque, donde empezaría el infierno más terrible que pudo haber imaginado Margarita en su vida. Finalmente, cuando Dimitri encuentra un lugar apropiado para lo que él quería hacer, estaciona el auto, saca a Margarita de él y lo que empieza es a ponerse en un estado de furia y de celos terrible, interrogándole a ella varias veces sobre el supuesto mensaje de infidelidad que le había encontrado. Margarita siguió negándolo y él lo que hizo fue propinarle varios golpes en su cuerpo, los cuales le provocaron mucho dolor obviamente y al punto de dejarla súper indefensa ante él. Una vez que ella está en esta situación, Dimitri le empieza a ver el color de la ropa de interior a Margarita. Esto con el objetivo de verificar si estaba o no combinada. Y él le manifestó a ella que si se encontraba combinada significaba que ella iba a tener relaciones con su amante y de ser así, él le hubiera arrojado ácido en el rostro. Y como no fue así, él optó por su otra opción que era parte de su plan y lleva a Margarita un árbol. Coloca sus manos encima del árbol y las ata y amputó ambas manos de Margarita con un hacha. Ella estaba muy nerviosa y muy desesperada por salvar su vida al punto de que luego de haber sido amputada intentó escapar como pudiera a pesar de estar sangrando, pero no pudo hacerlo porque estaba perdiendo muchísima sangre. Dimitri intentó amputar las piernas de ella también, pero al ver que se desmaya, lo que hace es llevarla a un hospital y también entregarse. Cuando se entrega, él les da la caja con la mano de Margarita a la policía y los doctores intentan reconectar esa mano con su antebrazo, pero no pudo ser así debido a que estaban muy dañados los nervios. La policía se encargó de la búsqueda de la otra mano y esta sí pudo ser reimplantada debido a que en esa época las altas temperaturas mantuvieron en perfecto estado a esa mano. Compañeros periodistas de Margarita iniciaron una campaña con el fin de colocar en el antebrazo de Margarita una prótesis biónica para que pudiera realizar sus actividades de forma normal y entonces lograron recaudar la cantidad de $75,000 dólares. ¿Pero qué es una prótesis biónica? Estas prótesis tienen sensores superficialmente conectados al músculo del paciente los cuales captan los pulsos eléctricos y le ayudan a dar movilidad y agilidad a la mano. Dimitri confesó todo lo que hizo fue llevado a la espera de un juicio en la cárcel y este lo que hizo fue confesar de manera fría todo lo que cometió y también manifestó que esto era una estupe. Durante la recuperación de Margarita los niños estuvieron con su abuela y ellos no están enterados desde el momento de la situación que sus padres enfrentaron y Margarita no sabe cómo abordar el tema espera a que ellos crezcan para comentarles qué fue lo que pasó. En cuanto al juicio se conoce que Margarita tuvo que hacer viral el caso a través de sus amigos periodistas para que Dimitri no vaya preso solamente 3 o 5 años que es la pena que hubiera sido otorgada si el caso no hubiera sido tan mediático. Hasta que el 15 de noviembre de 2018 Dimitri recibe su condena. Y así termina este caso que fue muy mediático entre los años 2017 y 2018. Sin embargo a mí personalmente me queda un mal sabor de boca. 14 años de cárcel para una persona que logró crearle a Margarita todos los traumas posibles. Por lo que personalmente considero que este tipo de agresiones deberían ser tomadas de una manera más seria por los tribunales y por los estados. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No te olvides de suscribirte a este canal, darle like a este video, comentar qué te pareció todo lo que te acabo de contar. Además de seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito y en la descripción. No te olvides que puedes dejarme un comentario con ideas para casos posteriores. Hasta la próxima.